En la mañana de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa, y a partir de este momento, empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas, y a sumarle contexto a la información. Por AM mil dos veinte, y hasta las once, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice, y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Buenos días, bienvenidos a esta nueva distrón de Diario por Radio, y la presencia de Hugo Grimaldi, que está de vacaciones ya hace unos cuantos días, y va a seguir unos cuantos días más, Dios mediante, unas muy merecidas vacaciones. Y hablando de distancias, ¿quién les habla? Néstor Sibona, debo confesarles, no puedo estar en el estudio debido a un accidente que tuve el otro día, que me impide caminar. Pero bueno, la tecnología permite que uno pueda estar en contacto de la mejor manera posible. Nunca va a ser lo mismo que estar en el estudio, pero bueno, estoy conectado por Skype, en conexión con el equipo de Periodismo a Diario, con los diarios no sobre la mesa, pero sí, sobre un sillón en el que tengo que estar en reposo, y así vamos a tratar de hacer el programa de hoy, y probablemente de mañana. Ayer, bueno, todos estos ajustes nos complicaron un poquito la vida, pero hoy vamos a tratar de que sea lo más normal posible. Una mañana muy linda en Buenos Aires, una jornada ayer para el olvido en los Juegos Olímpicos, con la eliminación de la selección argentina de fútbol, la de rugby, también la derrota de Chamed Ibarra, el boxeador que pintaba también para una medalla, y hasta, bueno, eso quedó abierta la expectativa del potro, suspendido por lluvia, que seguramente se va a reanudar hoy. De eso vamos a hablar con Gerardo Cuir. También la tapa de los diarios predomina un tema, en los diarios generales y económicos, que es lo que pasó ayer en el Congreso con el tema tarifas. La oposición intentó sancionar un proyecto de ley para suspender los aumentos tarifarios, directamente crear una complicación seria, un tema que ya viene complicado, y también convocar a una audiencia al ministro, no, a interpelar, no, a llamar una audiencia, al ministro Juan José Aranguren de Energía. ¿Qué hizo el oficialismo? Bueno, logró bloquear esas dos iniciativas, porque necesitaban las dos terceras partes de los votos, y no se consiguieron, pero tuvo que negociar que el ministro Aranguren se presente a un plenario de comisiones, el martes que viene, para informar sobre la situación energética, una negociación que el gobierno tuvo que hacer con el Frente Renovador de Sergio Massa, para evitar que esto se transforme en ley, y ya hasta la votación de la Corte se complicara mucho más. Recordemos que la semana que viene, el gobierno tenía previsto convocar las audiencias públicas que los fallos judiciales que suspendieron las tarifas de luz y de gas, le digan no haber convocado y por eso estar en infracción. Bueno, todo un tema que sigue siendo complicado y al que uno de los vicejefes del gabinete, justamente Rafael López le puso números, dijo que si se sustenten los aumentos tarifarios, esto equivale a que el Estado va a tener que pagar en subsidios unos 80.000 millones de pesos, que es exactamente el monto de toda la obra pública que el gobierno tiene previsto para el segundo semestre del año. Así que realmente este es un tema que, bueno, yo lo voy a tratar en columna, economía apta para todo público, pero donde se necesita levantar la portería. Todas las discusiones tarifas siguen, tarifas no, y que esto signifique subsidios descomunales que a su vez o traen más inflación o traen más endeudamiento para el Estado y nadie diga quién paga y cómo se reparten, me parece que vamos mal. Así que me parece que tenemos que ir para ese lado y no con el facilismo de decir que esto no nos gusta, no lo hagamos. Después, otros títulos, los vamos a ver cómo están reflejados en las capas de los diarios, pero declaraciones de Macri ayer a un portal, a una periodista mexicana, en un portal donde las preguntas son abiertas y hubo definiciones importantes. El presidente, quizá la más llamó la atención, que dijo que no quería entrar en el debate si en la Argentina hubo 9.000 o 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar, que todo eso es suficientemente dramático como para estar discutiendo números. También, bueno, puso en duda el equilibrio mental de Ebe de Bonafini, y no hablo bien de Cristina Kirchner, eso también es tapa de algunos diarios. Y por otro lado, también, ayer se dio la puntada inicial para lo que podría ser una reforma tributaria que va a tardar mucho tiempo en la Argentina, por lo menos un año, eso es lo que establece la ley ómnibus, que estableció el pago a los jubilados y el blanqueo, un plazo hasta fin de 2017. Pero ayer hubo una primera reunión dentro de este marco, de crear una comisión para discutir una reforma tributaria de fondo en la Argentina, entre el ministro Palgay, buena parte de su equipo, de secretarios y asesores, con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, que les planteó una serie de propuestas que están buenísimas desde el punto de vista del contribuyente. Pero habrá que ver cuál es el costo fiscal, que el gobierno ya está preocupado por algunos de los cambios impositivos que ya se pusieron en marcha. También la Cámara Argentina de Comercio planteó la preocupación del sector por las comisiones que cobran las tarjetas de crédito en los comercios y también la parte que no les ha transferido en el precio de venta en las tarjetas de débito que, por otro lado, el gobierno sí quiere promover para blanquear la economía. Y después tenemos todo un rosario de temas judiciales. Por ahí le voy a pedir a Rafael Saralegui. Buenos días, Rafael, ¿cómo te va? Muy bien, Néstor, ¿cómo estás? Por lo menos un primer punteo para que después podamos analizar los temas judiciales de ayer y los que se avecinan para hoy. Ayer habíamos hablado, uno de los temas era el escándalo que se generó por las declaraciones de Gustavo Cordera, el cantante. ¿Te acordás que en un reportaje en la Escuela TEA Arte? Eso va a tener repercusiones judiciales porque ya se está anunciando que se le va a iniciar una denuncia por apología del delito y discriminación. En principio, el gobierno ya anunció que está estudiando presentar una demanda contra Cordera. Ese es uno de los temas. Otro de los temas que está en la etapa de la Nación de hoy tiene que ver con el homicidio del fiscal Alberto Nisman, el homicidio, con la muerte del fiscal Alberto Nisman, por el lado de la investigación, por el lado más de la política. La jueza Palmagini ordenó un registro de llamados telefónicos de la presidenta Cristina Kirchner cuando estaba en ejercicio, teléfonos que estaban a su nombre, que le hubieran suministrado tanto desde la Secretaría de Inteligencia o desde la misma Casa de Gobierno. O sea, se abre ahí otro flanco que va a tener seguramente mucho poder, mucho tema de discusión. Ese es otro de los temas que hay hoy. Y otro de los casos es un caso que ocurrió en Bariloche. ¿Te acuerdas la muerte de un policía? Algo que se está investigando desde hace unos días y que tiene involucrado también a la misma policía de la provincia de Río Negro que se sospecha que fue la autora de este crimen. Muy bien. Después hay un par de casos resonantes que tienen que ver con el tráfico de drogas, ¿no? Pero lo vamos a analizar después, una nueva causa abierta a los responsables de tráfico a España de carbón blanco. Y también una banda que fue desbaratada ayer en Villa Celina, cerca del mercado central, mira, Banco Central es una deformación. Que, bueno, ciudadanos bolivianos que se les incautó también un cargamento importante, 200 kilos de cocaína y 1.700.000 pesos en efectivo. Están en páginas interiores de los diarios, pues también lo vamos a ver. Le doy los buenos días a Marcela Barbero y le pido a ver que me cuente cómo está el tiempo. Yo a través de una ventana veo una mañana muy linda, pero no sé con qué temperatura estamos, pero me parece que seguimos con la onda primavera. ¿No es así, Marcela? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Néstor? Muy buen día. Sí, la verdad que tenemos una mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires. Los próximos días van a ser muy similares a todos los de esta semana, ya que el servicio meteorológico nos está indicando para el día de hoy una máxima de 19 grados. Pero vayamos con los datos de la hora 9. Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 10 grados, dos décimas. Todavía es un poco elevado el porcentaje de la humedad, 78%. Y el servicio meteorológico nos está indicando para hoy una mañana con cielo o algo, parcialmente nublado, con vientos moderados del sector norte y similares condiciones para la tarde-noche. Como decíamos, la temperatura máxima pronosticada es de 19 grados. Similares condiciones vamos a tener en el día de mañana con 21 grados de máxima. El sábado, 22 de máxima. Y el domingo, un poquitito más fresquito, pero con temperaturas más que agradables. 9 de mínima y 19 grados de temperatura máxima pronosticada para el domingo. Sí, recordemos que tenemos por delante un fin de semana largo, así que yo firmaría enseguida estas condiciones climáticas para este fin de semana. Buen día, Gerardo. Yo hice un mínimo punteo, pero me gustaría que nos cuentes porque ayer fue un miércoles negro para buena parte de la delegación olímpica argentina en los Juegos de Río, para después ver cómo viene la perspectiva para hoy. ¿Cómo andas, Néstor? Sí, obviamente que el día de ayer se contrapuso y de manera bastante cruel para los argentinos con respecto a lo que había pasado la noche anterior, porque habíamos tenido un gran día con el histórico triunfo del vole y el triunfo del básquetbol, el hockey con una buena participación, a nivel individual lo mismo. Bueno, ayer no se pudo dar porque lo más resonante fue el empate, pobre empate frente a Honduras y la consecuente eliminación del fútbol en Brasilia, en los Juegos de Río, pero en este caso en Brasilia, en el estadio Manegarrincha, Argentina empató con Honduras y quedó eliminado. Una eliminación que en definitiva y más allá del análisis futbolístico que se pueda hacer y de lo deportivo, tiene mucho que ver con lo que ha sido el desmanejo de la AFA del último tiempo, el no haber contado con los jugadores para prepararse como debía, el no haber contado con los jugadores que pretendía en su momento el entrenador que tenía que estar al frente del equipo, que era Tata Martino, y que obligó o lo empujó, si querés, a la renuncia al entonces también entrenador del seleccionado mayor. Un montón de cosas que hicieron que soñar con un buen resultado en el fútbol en Río era una cuestión bien difícil. Bueno, pasó lamentablemente lo que nadie esperaba, pero que todos suponíamos que podía ocurrir, y es la temprana eliminación del seleccionado argentino. Del Potro debía jugar ayer, ya metiéndonos en el tenis, se pospuso porque llovió buena parte del día en Río y se reprogramó para esta mañana. A las 11 estará jugando frente a Taro Daniel, este japonés, en busca de los cuartos de final del tenis. Comienza el golf, es un dato interesante con Emiliano Grillo y Fabián Gómez como abanderado de las ilusiones argentinas. El golf que desembarca en los Juegos Olímpicos y no tendrá sus cuatro máximas figuras de la actualidad, comienza hoy. Y volviendo al tema de ayer para repasar algunos resultados. Derrota del rugby. Le ganó primero a Brasil por un contundente 31 a 0, después perdió frente a un rival de peso como Gran Bretaña y quedó eliminado de la pelea por las medallas. Hoy estará jugando por un lugar entre el quinto y el octavo puesto. Derrota del boxeo, también uno de los competidores que tenía alguna esperanza, como Yamil Peralta, el pesado argentino que quedó eliminado y ya ve de lejos la posibilidad o desde afuera en realidad la posibilidad de pelear por una medalla. No ha sido, como vos decías y adelantabas también al inicio del programa, una buena jornada de la de ayer para el deporte argentino. Hoy renovamos esperanza, Néstor. Hay mucha participación. Juega el básquet, el handball masculino, el voleibol, el tenis con del potro. Hay mucha participación. Después vamos a repasar el cronograma bien completo. Sí, señor. Con respecto a ayer, dos detalles, ¿no? Bueno, que no son de... Algo más de detalles, ¿no? Bueno, una, como vos decías, lo de la selección de fútbol confirma que lo que empieza mal suele terminar peor. Recordemos que hasta hace 15 días no se sabía ni quién era el entrenador. Los dirigentes de los clubes más importantes resignaron jugadores. Está la crisis de la AFA, de la cual vamos a poder hablar. O sea, la verdad que pretender que de todo eso saliera algo bueno era casi un milagro. Estas cosas que... Las fantasías que nos hacemos los argentinos de que tener que poner 11 buenas individualidades es lo mismo que poner un buen equipo. Y la verdad que, al ser que dada mi condición de reposo y aprovechó para dar el partido, uno se quedaba con una impresión muy lamentable. Mucha, digamos, mucha pierna y poca cabeza en el equipo argentino, por otro lado. Sí, ahí hay parte, obviamente, de responsabilidad de los futbolistas que claramente no estuvieron a la altura, pero caerle a los jugadores, o incluso al entrenador, a Julio Orticochea, es perderse una parte de la película que es, te diría, a mi entender, la más importante y tiene que ver con cómo se han manejado las cosas, ¿no? Ocho jugadores entrenando solamente en el predio de Ezeiza cuando comenzaron los trabajos previos a los Juegos Olímpicos, una delegación que recién se completó apenas días antes de llegar a Río de Janeiro, futbolistas que fueron negados por clubes de primera división porque anteponían los dirigentes las cuestiones personales y aspiracionales en cuanto a la política por encima de lo que se suponía el bien común para el fútbol argentino, que era tener el mejor equipo posible en Río de Janeiro. Demasiadas cosas negativas, como marcábamos recién, como para pensar en que el resultado deportivo podía ser el esperado. Sí, y por otro lado, yo quería rescatar cómo, bueno, el equipo de rugby pasó del paraíso al infierno en cuestión de horas, pero con un detalle importante. Después de ese contundente 31-0, ahora sí, esa foto de los dos equipos, que, bueno, un poco va en línea con lo que venimos hablando estos días, de bajar varios cambios en el tema de confrontación y darse cuenta que los Juegos Olímpicos son una cuestión deportiva, no una cuestión de violencia, de barras bravas, a ver quién es más importante, digamos. Sí, ayer, bueno, de hecho, la organización de los Juegos Olímpicos publicó y le dio bastante rosca a la difusión de un video que habla de la hermandad, ¿no? Y en todo momento se ve a fanáticos argentinos, fanáticos brasileños, se les hace preguntas, todos coinciden en que existe la rivalidad en la cancha, en la competencia, pero que después tienen que ser hermanos. Así que, desde la política y también los deportistas están intentando bajar un poquito el tono, mañana, perdón, el sábado, va a ser un día muy importante. Van a enfrentarse a Argentina y Brasil en básquetbol. Dos equipos muy fuertes, porque ayer al no haber equivalencia entre el rugby, entre los seleccionados de Argentina y Brasil, no hubo mucha pica. El básquet va a ser un clásico, son partidos que se juegan con muchísima intensidad, esperemos que se desarrolle dentro de los carriles normales, sobre todo los que pregonan los deportistas, ¿no? Que de la tribuna en la tribuna no se ha vivido de la misma manera. Muy bien, gracias Gerardo. Son casi 9 y 23 de la mañana, 22. Así que, como habitualmente hacemos esta hora, abrimos el informe de tránsito a cargo de Hugo Palamá. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Y una jornada que comienza con algunas demoras, en acceso oeste a la altura de Tuyaingó, también la avenida General Paz, zona de Mataderos, hasta el ingreso a Lugones, Panamericana, entre Pacheco, ingreso también a la altura de Bulón, hacia el río de la Plata o hacia Capital, y también con importantes demoras, la zona de enlace Perito, Moreno, 25 de mayo y de Lepiana. Recordamos que en minutos, nada más, está previsto un corte por manifestantes, el 9 de julio de la avenida de Mayo, para luego desplazarse hacia Plaza de Mayo, en lo posible Evite, y en la ciudad. Con obras y reducción de calzada en Santa Fe, entre Gallo y Agüero, barrio de Perno, y en cuanto a los servicios, por el momento, trenes, subtes y premetro, de acuerdo a su cronograma. Permita, recuerden que en San Telmo, también por obras, está totalmente cortado el tránsito, en Estados Unidos, entre Balcarce y Paseo Colón, y también en Salta, entre Avenida de Mayo y Rivarra. Nos encontramos, hasta luego. Muy bien, gracias, Hugo. Y antes de irnos a la primera pausa del programa, recordemos que hoy, no hay clases en toda la provincia de Buenos Aires, no hubo acuerdo entre los gremios docentes y el gobierno de María Eugenia Vidal para reabrir la paritaria, que recordemos fue una de las primeras de este año, con un aumento que llegó al 35%, y claramente va a estar por debajo de la inflación de este año, pero no todavía. Esto también abre reclamos en otros sectores estatales de la provincia, como judiciales y empleados públicos de distintas reparticiones que adhieren al paro. Y lo que a mí me parece un poco más insólito y responsable que en varias escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, los maestros ayer le dijeron a los chicos que no iban a tener clases porque se adhería, como diciendo, bueno, arreglense a chicos y padres de un día para el otro, y la verdad que estas son las cosas que duelen y que molestan de la Argentina, de que los chicos, siempre se hable de la necesidad de mejorar la educación, la calidad, la comunicación, pero cada vez que hay un conflicto, los chicos terminan siendo rehenes de los adultos que no encuentran otro mejor día que dejarlos en banda. Bueno, con esta reflexión nos vamos a la primera cosa de todas. A la provincia que hacemos entre todos llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Ampliando hospitales y jardines de infantes, mejorando rutas, haciendo todas las obras que necesitamos, damos entre todos el primer paso para poder crecer. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Ingresa en gba.gov.ar barra obras y conoce todas las que ya están en marcha. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomendix. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1212-20 Diarios y blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario por Ecomedios. ¡Curio! ¡Gracias! 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 Sí, perfectamente, no sé si lo estoy escuchando, sino que estoy bien Ah, bueno, entonces te vas a mandar un saludito, acá Que nos permite la página de Comedios en www.decomedios.com Te veo ahí con tu pelo rubio saludándome a Gerardo con un suéter Está muy abrigadito, sí, está muy abrigado Demasiado, tanto Y ahora la cámara no me enfoca a Rafael Saralegui, pero tengo oportunidad de estar, bueno, a la distancia junto con ustedes Y Marcela, como hacemos habitualmente, vamos a hacer un repaso por los títulos de los diarios de hoy Para aquella gente que todavía no llegó al centro, ahí veo, gracias por el saludo de Rafael y también de Julieta Tipo recital con dos manos Bueno, ahora me desconecto de esta página, me voy a la estapa de los diarios Sí Bueno, según qué tipo de diario uno toma, tiene enfoque distinto Y después te voy a pedir Marcela, como hacemos habitualmente, comparar cómo una misma información puede tener dos visiones distintas En este caso vamos a elegir un poco los extremos, ¿no? Que son Página 12 y La Prensa Pero voy primero a cuáles son los temas dominantes en la estapa de los diarios de hoy Bueno La Nación, y ahí cae una cosa interesante según de qué lado se ve el mismo tema Por el debate que hubo ayer en el Congreso A mi juicio muy procedimental, muy de esto de ver quién logra el quórum, si se consiguen los dos tercios Si hay dictamen, si no Y no la cuestión de fondo es decir, bueno, si no aumentan las tarifas, ¿quién paga la diferencia con los costos de la energía? Es uno de los problemas de la herencia que recibió este gobierno del anterior Porque no está resuelta y está lejísima de resolver Por ejemplo, título principal de La Nación Tarifas, el oficialismo frenó una ofensiva opositora Que realmente lo ves desde el lado del oficialismo Pero el título de Clarín está del otro lado, dice La oposición forzó que Arangunen explique el tarifazo del Congreso La verdad que esto surgió ayer de un acuerdo político Donde Sergio Massa, con su habitual astucia Usó un discurso que parece calcado de las encuestas que uno ve habitualmente Recuerdo dos de ellas, por ejemplo, una de Management and City y otra de Siacobe y Asociados Que muestra que un 80% de la población De un 60% de la población Está de acuerdo con que las tarifas estaban atrasadísimas Cuando se produjo el cambio de gobierno Pero un 80% lo que pide es que el ajuste de 12 años En el caso de Capital y Gran Buenos Aires Sin aplicarse ningún aumento Y congelado frente a una inflación Pero el 700% no se haga en tres meses Como ocurrió en muchos casos De ahí que el planteo de Massa haya sido Bueno, discutamos este tema Algo hay que hacer Pero busquemos gradualidad Y no un poco de demagogia Porque el tema no es qué, sino cómo hacerlo Y acá se mezclan un poco los tantos De cómo se implementó este tarifazo Especialmente en gas Porque el gobierno Ya lo dijimos más de una vez Después lo voy a tratar en la columna El gobierno también buscó subir el precio del gas en boca de pozo Y esto subió el costo de toda la energía Y esto no está suficientemente aclarado ante la opinión pública El segundo título de La Nación Promueven, prometen, perdón Que en 2019 la Villa 31 será un barrio Y los vecinos propietarios Acá también un poquito de oportunismo Después de la visita que hizo Cristina Kirchner Donde dijo algo así como La urbanización se la ganaron ustedes Y algunos vecinos se han ido a decir Qué urbanización si la Villa no está urbanizada Ni nadie tiene título de propiedad Después de los diarios populares Bueno, el tema de la eliminación De la selección de fútbol de los Juegos Olímpicos Ocupa un papel predominante Título de crónica Una crisis hondurísima Título de olé Que supimos conseguir Queda casi como combinada Pero, bueno, tenemos una nota Después seguimos repasando los diarios Porque tenemos en línea A la diputada Liliana Schultz Sí, Néstor Renovador y presidenta De la Comisión de Defensa del Consumidor Néstor Liliana Néstor Sí Se cortó la comunicación Ahora Julieta está tratando de restablecerla Apenas la tengamos Yo te aviso Perdón Sí, perdón Te expliqué justo cuando Me avisaban del corte Vamos a tratar de De restablecer la comunicación Hacemos una pequeña pausa Hoy Alcor cumple 65 años Por eso celebramos que pensar en grande Es posible Que algo nacido en Córdoba Haya llegado a todo el mundo Que miles de personas elijan trabajar Y crecer junto a nosotros Que de una golosina Empiece una historia para toda la vida Celebramos que juntarnos Nos hizo crecer Un seguro de vida Te permite disfrutar de la tranquilidad Que solo se consigue Al saberse protegido Porque cuidará a quienes más querés Cuando vos no estés para hacerlo Encontrá tu seguro En cualquiera de las compañías Integrantes de Avira www.avira.org.ar Asociación de Aseguradores de Vida Y Retiro de la República Argentina 20 años generando conciencia aseguradora Cuando elegís un Fiat También elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro Estás colaborando con diferentes organizaciones Que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat Una ayuda Sabes que te dan cuando te abrazan Además de cariño Te dan salud Porque abrazarse Disminuye el estrés Y eso Le hace bien al corazón La buena salud Empieza en vos Galeno Siempre pensando en vos SS Salud Néstor Sibona Ya podemos restablecer la comunicación Perfecto Gracias Marcela Entonces aprovechamos para presentar a Liliana Jun Que es diputada De Frente Renovador Y presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor Liliana, buen día Néstor Sibona Gabriel Saralegui La saludamos aquí de Ecomedios Perdón, Rafael Saralegui Lo rebautizo permanentemente a mi compañera ¿Cómo le va? Qué tal, muy buenos días Yo decía hace un ratito Nobleza obliga Que la discusión que hubo ayer en la Cámara de Diputados Tiene mucho que ver con la cuestión procedimental Pero no con la cuestión de fondo De cómo se resuelve el problema energético en la Argentina Y sobre todo, bueno Yo pienso que suspenderle sin llanamente los aumentos tarifarios Contribuir al problema más que a la solución Pero me interesa Esa es mi opinión Y por eso se la planteo para conocer la suya Mire, vamos a coincidir en un punto Que es que discutimos cuatro horas el reglamento Por supuesto Que a nadie le importa si usted mira Para mí pierda tiempo, se lo cuento yo Cuando hablé dije esto Mire, yo tengo que volver a mi ciudad Y tengo que explicarle a la gente con la que yo me encuentro día a día Cuando voy a un comercio, voy a la calle Tengo que explicarle qué hicimos nosotros acá Y la verdad que no puedo decirle Que no hablamos de nada más que del reglamento Porque no le importa a la gente eso La gente tiene hoy un problema Que es cuál Que no sabe cuánto tiene que pagar Y si quisiera pagar tampoco puede Porque está siendo morosa Contra su voluntad Porque las facturas no le están llegando Respecto al gas, por ejemplo Y si usted plantea que dice que frenar el tarifazo No es la solución No, por supuesto que frenarlo no es la solución Pero ya está frenado Y no lo frenamos nosotros Y no es por obra y gracia de la oposición Es por obra y gracia del mismo gobierno Que hizo mal las cosas Claro Y no es que nosotros Por lo menos no se presenta un conflicto En realidad, como dice usted El tarifazo ya está frenado Pero por decisiones judiciales Exacto Ahora, ¿qué aportaría que ayer se aprobara una ley Que suspendiera también las tarifas? Porque sería como retroceder otro gasilero más No, no Nosotros no estábamos de acuerdo con hacerlo por una ley Queríamos una resolución No una ley Porque si nosotros Si suspendemos por una ley Si suspendemos por una ley Mire, si suspendemos por una ley Después tenemos que estar dándole Una ley para poder Para poder Este Aumentar las tarifas Y no es facultad del Congreso Este Poner las tarifas No, mire Lo que pasa es que también A veces se comunica mal Cómo son las cosas Lo que pretendíamos era derogar O frenar Los decretos Las resoluciones Eso sí lo podemos hacer Porque, ¿sabe qué pasa? No es demagogia Es que hay que darle un corte Y si el gobierno está empecinado Pese a que la justicia le dijo Ya En varias oportunidades Porque cada juez En cada provincia En cada ciudad Del país Que hizo un fallo Y dijo Que había que llamar a la audiencia pública Bueno, hay que darle un corte Mire Frenémoslo Parémoslo Hagamos lo que hay que hacer Y después discutamos ¿Cuánto le corresponde? Porque, ¿sabe qué pasa? Esto es como si esta noche Va a un restaurante Entra al restaurante Y hay tres personas Sentadas Cuando le viene a hacer la cuenta Tiene que pagar 2.500 pesos Por la cena que usted comió Usted sabe que no vale 2.500 pesos Lo que usted comió Pero sabe que El dueño dice Sí, pero ¿sabe qué pasa? Yo hace dos meses A todos los que vinieron No les pude cobrar Y lo tienen que pagar usted Hice lo mismo 12 años de fiesta No la puede pagar el pueblo 12 años de festival de subsidios Que las empresas Se llevaron la plata afuera Que no sabemos qué hicieron Porque no tenemos acceso A las auditorías De lo que han hecho Con los subsidios Entonces no lo puede pagar El usuario Esto tiene que Si es gradual Si es gradual Que sea gradual Para las empresas No Para el Para el Para el Que sea gradual Para el usuario Perdón No para las empresas Quiere decir Que cuando el ministro Que sea gradual Evidentemente es gradual Para las empresas Que deben Quiere un aumento De 3.000 por ciento La analogía Y si vamos Desde el punto de vista Macro económico Y la situación ideal Sería que Volvamos a diciembre Y todos pagábamos Chanchita Por dos meses De electricidad Bueno, mire Este es otro tema También Este es otro tema Que el gobierno No tuvo en cuenta No es una relación Propietario del restaurante Y comensal Porque está el Estado En el medio No es que Ese restaurante No le podía pagar A los clientes Sino que el Estado Le pagaba la diferencia Y bueno Decidió H&P Ahora ¿Qué es el mismo costo Según la señora Un diseñador de gabinete 80.000 millones de pesos Este año? ¿Quién paga? Estamos todos de acuerdo En ese punto Todos nosotros Por lo menos nosotros Nosotros Seguramente que no Pero nosotros Estamos de acuerdo En este punto De que todos los subsidios Que los llevaron Y no dieron ninguna explicación Y lo necesitamos Saber qué pasó Porque ¿Sabe qué pasa? Esas mismas empresas No se fueron del país No están en otro lado Y siguen estando acá Y siguen reclamando Más subsidios Y no sabemos cuántos Les están dando Ni pagando Esto es el problema No es palos En la rueda Los palos No son palos En la rueda Me parece que no No hay una vocación De decir Bueno acá tenemos Un problema estructural De fondo Vemos cómo se resuelve Tratando un sendero De largo plazo Porque también Yo debo concederle Que Mientras Estuvo en vigencia Los aumentos de tarifas Uno tenía miedo Al cartero Porque no sabía Con qué se encontraba Por abajo de la puerta Y la verdad Que eso no tiene lógica Tampoco No Ahora Mire, mire Déjeme decirte una cosa El problema acá Fue el siguiente Y también Mire, yo estuve con el ministro No es que nosotros No hicimos nada Todo este tiempo Y no Estuve con el ministro Ni bien Se anunciaron los aumentos El 14 de abril Me reuní con el ministro Dan Gurion Y en esa reunión Yo le planté Esta situación De lo que iba a pasar En la que se llamaba Audiencia pública Porque ¿Sabes qué? En el 2014 El gobierno Kirchner dicta También dio un aumento De tarifas Y también No llamó Audiencia pública Porque ellos hoy Gritan De la audiencia pública Pero no llamaron Tampoco También hicieron Las cosas mal Y entonces Ahí hubo La provincia de Chubut El departamento judicial De Azul Toda la costa En la provincia de Buenos Aires Quedó Con un amparo Y alguna otra ciudad Creo que Mendoza También O por ahí Sí, no, varias son Bueno, en este momento En el 2014 Entonces El asunto es este Nosotros coincidimos En esta situación Yo te lo dije al ministro Mire, le va a pasar esto Me dice Si ustedes no llaman Audiencias públicas Y él me contestó No, a nosotros no nos importa Porque vamos a apelar Cada uno de los fallos O sea, que el 14 de abril Ya tenían la idea De apelar los fallos Pensando Ilustratamente No sé Que la justicia Les iba a resolver el problema Y la justicia No va a resolver el problema Que tiene que resolver La política Eso es sencillo Y aparte Tampoco es un buen Antecedente Frente a la necesidad De atraer inversiones En Argentina Que estas cuestiones Que tienen que resolver El poder político Termina resolviendo El poder judicial Hoy es caótico Porque ya Todas las empresas Distribuidoras Haciendo presión Porque hoy tienen todas En la ciudad Donde yo vivo Están Los 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 empleados De la distribuidora Con toma Del lugar Y reclamando El aumento salarial Y que no se lo van a pagar Ayer me llamó Una radio de Mendoza Que la empresa Que está ahí Tiene el mismo problema Acá en Cava También anunciaron Que tienen problemas Para pagar los sueldos A ver Ellas están presionando Yo no tengo ninguna duda Lo que sí es cierto Es que también El gobierno Vuelve a cometer Otro error Porque cuando Se le empantana Todo esto En la justicia Lo que debería haber hecho El ministerio Es haberle dado La orden De emitir las facturas Al precio Al cuadro tarifario viejo Y cuando la justicia Resolviera Entonces Se le dará El aumento Que corresponda A cada usuario Le llegará a la casa Una factura Diciendo Bueno, mire Le corresponde pagar esto Que estaba trabado En la justicia ¿Listo? Sí, bueno Eso se empezó a hacer Recién de este ¿Usted de qué ciudad Es, diputada? O La Barría Bueno, claro La provincia de Buenos Aires También estuvo suspendida El aumento eléctrico Desde antes Que también después Se rehabilitó Por un fallo judicial Ahora Después La Cámara de San Martín Volvió atrás Realmente Publicamente Claro ¿Sabes qué pasa? Que cuando el gobierno También tomó estas medidas También esto lo hablé Con el ministro Le dije Mire, ministro Acá tiene que tener en cuenta Que hay lugares Donde ya se paga caro La energía eléctrica Donde nosotros Ya pagábamos caro El problema era La ciudad de Buenos Aires No Sí, que está Fueron urbanos Que era donde Bueno, claro No era el resto del país Nosotros ya pagamos caro La energía Sí, pero igual Hay un subsidio importante Entre el costo De los combustibles Y la electricidad Los combustibles de gas Para generar electricidad Y lo que Lo que le llegue al usuario Pero le quería hacer Una última pregunta De mi parte, diputada ¿Cómo se imagina? Porque este no es un problema Que se resuelve en un año Claramente ¿Cómo se imagina Una política de Estado Algo que dé certidumbre A los usuarios A las empresas A quienes Bueno, quieren Están interesados En el exterior En la Argentina Como oportunidad de inversión Por ejemplo El mes que viene Va a haber una Licitación de energías Renovables O sea Solar Eólica Geotérmica Etcétera Y me parece que Sin haber precio de energía No vamos a olvidar De esa situación Bueno Este es el planteo Que nosotros Por eso citábamos Queríamos que Aranguren Venga a la Cámara Porque queremos saber En el punto Que todo esto Que usted mencionó El combustible La energía eléctrica Y la producción de gas Son las mismas empresas Son las mismas empresas Para las tres cosas Todas Entonces Acá lo que nosotros Fijaron Acá Exactamente Entonces acá Lo que se tiene que clarificar Es el esquema de subsidios Que existe Cómo se va a reducir El déficit Y cómo seguimos Para adelante Porque mire Cuando le puse El ejemplo del restaurante Usted me dijo Bueno, en el medio Sí, sí Lo que pasa es que acá En todo este tiempo No se puede recuperar El tiempo perdido En un abrir y cerrar de ojos Todo lo que se perdió La oportunidad que se perdió No se recupera En seis meses Ni Nada No se va a poder equiparar En un año Lo que no se hizo En doce Entonces el gradualismo Tiene que ser para el usuario Para el argentino medio Que cobra entre 10.000 Y 15.000 pesos No cobran 30.000 Ni 40.000 Ni 50.000 pesos Esto es lo que hay que tener claro Ahí estamos de acuerdo Yo creo que aquí Más le pruebe Es el sector de plaza media baja Que no está alcanzado Por las tarifas sociales Incluso Entonces Exactamente Bueno, esto también Lo hablamos con el ministro Yo le llevé un recibo de sueldo De una docente Que con años de antigüedad Cobra 15.000 pesos En mi ciudad Y alquila Imagínense Si puede pagar 1.200 pesos de luz Y mil y pico pesos de gas Más todo Además Que tiene que Transporte para ir a trabajar Que tiene que mandar Sus hijos a la escuela Que tiene que Que tiene que vivir ¿Qué va a optar la gente? ¿Por comer? O por Además Este es otro tema Esa persona queda fuera De la tarifa social Con 15.000 pesos Pero lo más grave todavía Es que queda fuera De la tarifa social Gente que Califica Porque el tope Es 12.900 pesos Y resulta que Porque tiene un auto Del año 2004 Por ejemplo Queda fuera Esas cosas Son las que tienen que modificar De punto de vista micro Cada caso Seguramente es un mundo El problema Que de punto de vista macro Parece que Nadie se hiciera cargo Y es un problema Diputada Muchísimas gracias Gracias a usted Buenos días Hasta muy pronto Hablamos con la diputada Del Frente Renovador Liliana Schwing Que a su vez es presidenta De la Comisión de Defensa Del Consumidor De la Cámara Baja Nos vamos a una pausa Después seguimos con más Periodismo a diario Cuidar el medio ambiente Y contribuir a resolver Los problemas de las comunidades En las que operamos Son los pilares De nuestra política De responsabilidad social Empresaria Cresud Nuestro valor Es la tierra ¿Sabías que podés tener El Banco Ciudad En tu celular? Hacé transacciones Localizab cajeros Pagab todo Recargab tu celular Nueva banca móvil Del ciudad Bajatela Y disfrutab Banco Ciudad Te quiere ver crecer ¿Cuánto le pongo maestro? Llenalo Y de premium eh Epa ¿Te sacaste la grande? No Es domingo Y saqué mi cabal débito Credit Cop Ah, claro Todos los domingos Con tu tarjeta cabal débito De Banco Credit Cop Podés ahorrar un montón En todas las estaciones De servicio del país Y además Sumás puntos Credit Cop Que podés canjear Por premios buenísimos Beneficios Credit Cop Todos los días Un beneficio Porque estamos Para darte una mano Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Cártel de consumo Provención valida Los días domingos Del primero de mayo Los treinta y uno de agosto De dos mil dieciséis Consulta descuente aplicable Tu que máximo de reintegro Y demás Bases y condiciones En triple Entonces Los pasajes aéreos Hoteles y excursiones Para usted y su señora Sí Y además Invitamos a Yamaya Mi suegra Epa ¿Te sacaste la grande? No Saqué mi tarjeta Credit Cop Ah, claro Todos los días Con tus tarjetas Del Banco Credit Cop Tenés cuotas En turismo cabal Y además Sumás puntos Credit Cop O millas aerolíneas plus Que podés canjear Por premios o viajes Beneficios Credit Cop Todos los días Un beneficio Porque estamos Para darte una mano Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Cartera de consumo Promoción válida Todos los días Hasta el treinta y uno De diciembre de dos mil dieciséis Consulte bases y condiciones En triple doble punto Banco Credit Cop Llega más rápido Tu pasaje Con Quiero Viajes Porque todos los consumos Con tus tarjetas Galicia Suman puntos Y con solo canjearlos Puedes volar a cualquiera De los destinos destacados Que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile Y muchos más Empezá a planificar tu viaje En Quiero punto com punto ar Quiero requiere inscripción previo Sujeto a cantidad de puntos Disponibles y disponibilidad Algunos destinos Pueden requerir pasaporte Y visa a cargo del turista No incluye impuestos La responsabilidad por la prestación Corresponde al prestador Banco Galicia Solo es el medio de pago Llegó Cablevisión Play Los mejores contenidos de la tele Ahora también online Las veinticuatro horas Y desde cualquier dispositivo Tus películas favoritas Estrenos Eventos deportivos en vivo Series y mucho más Para ver cuando quieras Y donde quieras Y sin costo adicional Ingresá en Cablevisión Play punto com punto ar Y disfrutá más Cablevisión Haciendo un uso eficiente del gas Podés reducir el gasto mensual Y mantener el calor de tu hogar Nunca dejes que la llama de la hornalla Sobrepase la base del recipiente Que usás para cocinar Utilizá siempre la olla Más pequeña posible Y manténela tapada Para aprovechar el calor al máximo Con un uso responsable Ganamos todos Este y más consejos En metrogas punto com punto ar ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación segura Y eficiente De recursos no convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso del país Desde sus operaciones En la provincia de Neuquén Desde hace cincuenta años Tenadis Siderca Trabaja la construcción De un sueño conectivo En el que la empresa industrial Y su comunidad cercana Crecen integradamente Promovemos Un crecimiento basado En la educación Como variable clave Para el desarrollo De las personas Y las instituciones Coca-Cola es una compañía De bebidas Que ofrece más de setenta Productos Para satisfacer Los diferentes gustos Estilos de vida Y necesidades de hidratación El cuarenta por ciento De nuestros productos Son bajos O sin calorías Elegí lo que más te gusta Elegí lo que se adapta a vos Coca-Cola de Argentina Creando juntos Una diferencia positiva Ciento cincuenta años Cuidando lo tuyo Colegio de Escribanos De la Ciudad de Buenos Aires Un siglo y medio A tu lado La Tam Airlines Conecta Argentina Y Latinoamérica Con el mundo Con más servicios Nuevas experiencias Más destinos Y con todo un nuevo mundo Por delante La Tam y vos Juntos Más lejos Pero dale No me rejes No me trates Tan absurdo Demasiado Poco amable Ya es el mundo Siempre estamos más solos que nunca Es un manicomio La ciudad Se apagan los días De vinos y rosas Y nadie se molesta en avisar Cinco minutos Faltan para las diez de la mañana Cielo parcialmente nublado En Buenos Aires Diez grados Dos décimas la temperatura Ochenta y cuatro El porcentaje de la humedad Mil veinte décimal Un hectopascal es la presión La máxima pronosticada Para este jueves Es de diecinueve grados No escuchábamos Marcela Gustavo Cordera ¿No? No 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 Este es Iván Noble Ah correcto No nos equivocamos Igual ayer con Rafael Cuando decíamos que Esas polémicas Las declaraciones Iban a transformar En temas de etapa De más de un diario Como ocurre hoy Vamos a darnos una vueltita Por el deporte Porque hoy hay una reunión Importante La del nuevo director técnico Deseleccionado Con Messi ¿No? Ayer fue espectador Patón Bausa Gerardo Sí Bausa estuvo en el Estadio Camp Nou El estadio del Barcelona Donde justamente El conjunto catalán Le ganó A Sampdoria 3 a 2 Por la copa Joan Gamper Una copa amistosa Que tuvo a Messi Como gran figura Marcó dos goles Y le dio a Luis Suárez De chilena La asistencia Para el otro Jugó un gran partido Fue premiado Y ovacionado Obviamente por la gente Desde la tribuna Veía Y soñaba Me imagino Bausa Con contar Con Lío Messi ¿No? Digamos Ver En el lugar A Messi Con las cosas que hacía ayer Bausa Estaría diciendo Ojalá mañana Pueda persuadirlo Y digo Ojalá mañana Decía Bausa ayer Porque en este momento Se estaba desarrollando La reunión Entre Bausa y Leo Messi Aparentemente Acaba de terminar Hace algunos minutos Recuerden que Recuerden que En este momento Barcelona Estamos hablando De pasado El mediodía Ya Está empezando La tarde Y bueno En esa reunión Lo que ha hecho Bausa es Hablar de fútbol Pero intentando Persuadirlo Es decir Contarle De qué viene Su proyecto Qué pretende hacer Sentar las bases Para que tenga Claro Messi Que pueda estar Cómodo Con la manera De trabajar Y que lo que Pretende Futurísticamente El Framante Entrenador De seleccionado Que Dicho sea De paso Volverá De inmediato A la Argentina Porque ya mañana Tendrá que ponerse A confeccionar Y dar a conocer La lista De convocados Para la primera Doble fecha De eliminatorias En la que estará Al frente del equipo Recuerden que Argentina va a jugar El próximo Primero de septiembre En algunos días Nada más Frente a Uruguay En Mendoza Habrá que ver Si con Messi O sin el Rosarino Yo creo que es difícil Que esté Para la primera convocatoria Pero bueno Habrá que Habrá que esperar Fue el primer Gran objetivo De la era Bausa Viajar a Barcelona Hablar con Messi También con Mascherano Y ver si En definitiva Puede reencauzar A los líderes De un Proyecto O de un proceso Mejor Futbolístico Que le ha dado A Argentina La posibilidad De jugar Tres finales En el último año O en los últimos Dos años Incluyendo La final del mundial En Brasil Pero sin Sin éxito Lo que ha generado Justamente esta frustración En Messi Y lo ha empujado A tomar la decisión Que conocimos Aquella noche En New Jersey Después de la derrota Con Chile Claro Ahora Se me ocurre Que Bausa Queda como El jamón Del sándwich En esta situación Porque Bueno Está Urgido De recuperar Estos Jugadores Clave También Para generarle Recursos A la AFA Pero por otro lado Con una crisis De dirigentes Que no sé Hasta qué punto Tiene el apoyo De todos En este En este tema Porque ayer Bueno Tuvo otro capítulo Ahora Hay amenaza De que De que el paro Que ya afecta El arranque Del ascenso Se pueda extender A la primera También Sí Hace algunos días Se viene Planteando Esta situación La posibilidad De que los clubes De primera Que tienen todo Acordado Para comenzar El torneo El fin de semana El 19 al 21 de agosto Es decir El próximo fin de semana No este inmediato Hay una posibilidad De que En solidaridad Con los clubes Del ascenso Posterguen El comienzo Todo esto Supeditado Creen los Los clubes De primera A una mano Del gobierno Nacional Para Acercar el dinero Necesario Que lleve Tranquilidad A los clubes Menos favorecidos Del fútbol Argentino De las distintas Categorías Y que el fútbol Comience con cierta Normalidad Bueno La situación Es claramente Muy muy difícil Y por eso Lo que vaya a pasar En las próximas horas Será Determinante Vos decías Lo de Bausa Y la decisión De intentar Persuadir a Messi Claro Para más Que te maniobra Tiene Cuando Bueno Él reporta Una conducción Que está Cuestionada En crisis No es fácil A ver En este momento El que maneja La AFA Es Armando Pérez Que está encabezando La comisión Normalizadora Es clarísimo Que hay muchos Dirigentes Que no están De acuerdo En cómo se está Manejando Armando Pérez Y en cómo Se manejó Por ejemplo La elección Del entrenador Que fue el primer Gran desafío Pero no tienen Demasiado Para discutir Saben los dirigentes Néstor Que no pueden Darse el lujo De objetar La elección De Bausa Cuando en los últimos Años Han sido Responsables O cómplices En todo caso De una serie De desmanejos Que han puesto Al fútbol argentino En medio De una crisis Casi terminal Entonces Me parece Que Ninguno De los dirigentes Va a alzar La voz Más allá De que Alguno del ascenso Lo haya hecho Con respecto A lo de Messi Y con esto cierro Bausa Está Enfocado En intentar Persuadirlo Para que Revea su decisión Por una cuestión Estrictamente deportiva Lo que pasa Que el éxito O el fracaso En ese intento De Bausa Repercute Considerablemente En lo que tiene Que ver Con la economía De la AFA Lo hemos dicho acá Con Messi El seleccionado Tiene un valor Sin Messi La mitad Literalmente Entonces Eso obviamente Desvela también Armando Pérez Y al resto De los integrantes De la comisión Normalizadora Muy bien Siendo a las diez De la mañana Pasaditas Diez cero dos Bueno Vamos a la pausa De la mitad del programa Después vamos a volver Con más temas judiciales Con comparación De etapa de diarios Con los diarios La etapa de los diarios Económicos La columna económica Y todos los temas De actualidad Aquí en Periodismo a diario Desde Buenos Aires Transmite LRI Doscientos veinticuatro AM mil doscientos veinte Ecomedios Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Santiago Una nueva provincia Que ya está En crecimiento Trabajamos En la ampliación Del sistema eléctrico Llevando energía A distintas zonas De la provincia Y ejecutamos Las obras Que permiten El abastecimiento A hogares Y emprendimientos Productivos Se han construido Las estaciones Transformadoras De Santiago Sur Y Añatuya Líneas de alta tensión El Bracho La Banda Y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones Y Loma del Medio Y diecisiete obras De electrificación A poblaciones rurales En tanto se proyectan Las nuevas estaciones Santiago Este Y Bandera Líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Monte Quemado Once líneas De media Y baja tensión Y cuarenta y cuatro Obras de electrificación A distintos departamentos Y poblaciones Que permitirán Duplicar La capacidad Existente Se construyeron Setenta y dos kilómetros De nuevos gasoductos Que permitirán A más de Veinticuatro mil Usuarios El acceso En forma directa A esta fuente De energía Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo En Ecomedios Hacemos periodismo en equipo Estamos en voz Somos tu voz Los protagonistas del día Están en Ecomedios Para salir de tu casa Bien informados De siete a nueve Pablo Galeano Te propone compartir Lo que pasa en Argentina Y en el mundo Y te muestra Las tendencias De nueve a once Hugo Grimaldi Repasa los diarios Con el análisis De las noticias La política Y la economía En periodismo a diario Junto a un gran equipo Y a Néstor Sibona Y a las once Carlos Clerici Junto a Alejandra Zuccoli Reflexiona las noticias Que pasaron Y te cuentan Lo que viene Abriendo la otra agenda Galeano Grimaldi Clerici El equipo de la mañana De Ecomedios Estamos con vos Somos tu voz La información Que pasa por ECO Está en ECOYA24.com.ar ECOYA24.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios mil dos veinte Ahora mismo Volvemos con periodismo A diario Por Ecomedios Con Hugo Grimaldi Y un equipo de periodistas De primerísimo nivel Fui bajo las estrellas Y te canté al oído Desnude mi alma Para que tú entiendas Que te necesito Lo nuestro es una historia De sueños infinitos Que se hacen realidad Tan solo con besar Tus labios despacito Desde la mañana Siete minutos Cielo parcialmente nublado En Buenos Aires Once grados Ocho es la temperatura actual Setenta y nueve El porcentaje de la humedad Mil veinte Ectopascal es la presión El viento está soplando El sector norte A dieciocho kilómetros por hora La máxima pronosticada Para este jueves Es de diecinueve grados Gracias Marcela Bueno, estoy en condiciones De decir que cantaba Diego Torres ¿No? Y creo que no me equivoco Muy bien Bueno, estoy progresando Con mi cultura musical Antes de continuar Debemos esta comparación De títulos de ayer Pero me interesa Mencionar dos temas internacionales Que están En la etapa de muchos diarios Que son los temas principales Del diario El País Y que en la Argentina Bueno En el mejor de los casos Están en páginas interiores Porque claro Cuando un país Tiene problemas Como la Argentina Y que estuvo Tantos años Cerrado al mundo Estos temas Pasan al segundo plano Pero uno es que En España Hay un principio De acuerdo Entre el Partido Popular De Mariano Rajoy Y Ciudadanos De Alba Rivera Para formar El gobierno En lo posible En la próxima semana En la tercera semana De agosto Hay una convocatoria Para el 17 de agosto Y para que Se pueda votar Un nuevo presidente Recordemos que En España Que siempre Estuvo dividido Entre dos Dos grandes partidos Que era el Popular Y el Socialista Obrero Español Bueno Ahora hay cuatro Y ninguno Tiene la mayoría Y bueno Han fracasado sucesivamente Y el otro Segundo tema Que tiene que ver Con elecciones Y que es mucho Más preocupante Por el tono Es que ayer Hillary Clinton Acusó a Donald Trump A su contrincante Republicano De incitar a la violencia Porque Trump Un día antes No tuvo mejor idea De decir que Aquellos ciudadanos Que tienen derecho A llevar armas Que en Estados Unidos Es el grueso De la población Podían frenar La carrera De Hillary Clinton Casi como una incitación A un asesinato Es muy difícil De interpretarlo De otra manera Hillary dijo Que Trump Había cruzado La línea Con esto Y creo que Razón no le falta Bueno Y en términos De comparación De título De diario Yo decía antes Cómo un mismo tema Se puede enfocar De dos ángulos Completamente diferentes Y habíamos tomado Como casos El de Página 12 Y la prensa A propósito De este Reportaje Bastante inusual Que hizo Mauricio Macri De lo que sería Una periodista Mexicana Pero que en realidad Formó parte De un sitio Donde Las preguntas No formulan Quienes acceden Los propios Bloggers Así que Hubo Preguntas fuera De lo común Para un reportaje Un presidente Un presidente Como Bueno ¿Qué opinaba De Gonaffini? De Cristina Kirchner Del tema Del número De desaparecidos Etcétera Si lo tenés a mano Marcela Yo te pediría Bueno Empecemos por la prensa Que hace como una descripción Y después Como también El mismo tema Lo maneja Página 12 El título de la prensa No es el principal Es el segundo En importancia Dice Macri Macri se despachó Sin fin ¿Qué es lo que dice? Macri Macri visitó En compañía No Es Macri se despachó Ah Se empieza por No hacen El servicio público Es dar Y no llevarse Calificó Y acá Esa es la parte Del reportaje Sin filtro Ni sin punto Se diría En el texto De la prensa Claro Si Si Por eso Me sorprendió Calificó De guerra sucia A la lucha Contra la subversión Y dijo No poder saber El número De desaparecidos Opinó Que EVE Está desquiciada Y Cristina Controvertida Como siempre Y ahora vamos A cómo lo mira Página 12 Cuyo título Está Entrecomillado Con una frase De Macri Pero por la mitad Dice No tengo idea Si los desaparecidos Fueron 30.000 Y que dice El copete importante De texto Que acompaña Este título Macri calificó De guerra sucia La represión Ilegal Del terrorismo De Estado Aseguró Que no impulsará Los juicios Para no Interferir Llamó Desquiciada A EVE De Bonafini En línea Con el de Locas De la dictadura Y desató El repudio De los organismos De derechos humanos Que lo acusaron De despreciar El tema Para ponerlo Más o menos En un punto medio A Macri Le preguntaron Si los desaparecidos Eran 9.000 O 30.000 Y dijo Que él no quería Entrar en ese debate Porque era absurdo Teniendo en cuenta El drama Que fue La desaparición De la persona De la dictadura militar No es que No sé si Los desaparecidos Fueron 30.000 Como lo ponen En el título Y por otro lado En el caso De EVE De Bonafini Habló De EVE De Bonafini No de las madres De Plaza de Mayo Porque realmente Uno Ve a EVE De Bonafini No como la dirigente Que fue Sino Una dirigente Que en los últimos años Fue cooptada Por el kirchnerismo Y esa militancia La lleva A proponer Cosas que van Contra el sistema Bueno No nos olvidemos Que EVE De Bonafini Festejó Los atentados Contra las torres gemelas Y que Bueno Llamó a tomar La Conte Suprema Hace un par de años La citó un juez Y Lo sacó Corriendo La verdad que Estamos hablando De EVE De Bonafini Ayer No No de las madres De Plaza de Mayo Ni la lucha Para Para recuperar A sus hijos Desaparecidos Me parece que hay que Ponerlo en el término Pero Bueno En la Argentina El tema De la polarización Como podemos ver A cada rato No No Está lejos De cerrarse Rafael Me gustaría Que me comentes Dos temas Que tienen como protagonistas A policías Que realmente No están En la tapa De los diarios Pero Salvo en un caso Que es la tapa Del diario Río Negro La desaparición De un policía En Bariloche Que ayer Fue encontrado Su cuerpo Se trata De Lucas Muñoz Es un policía De Era Mejor dicho Un policía De 29 años Su familia Denunció Su desaparición Ayer a la tarde Se encontró Un cuerpo Todavía no se informó Oficialmente Que era el cuerpo De él Pero por las características Y por la vestimenta Tenía vestimenta Policial Se supone Que se trataba Del cuerpo De este Efectivo De la policía Bonaerense De 29 años A quien se vio Por última vez El 14 de julio Y su familia Sospecha Que Muñoz Fue asesinado Por compañeros De él De la policía De Río Negro Él estaba investigando El crimen De una chica Micaela Ramos Y casualmente El cuerpo De Muñoz Fue encontrado En la misma zona A unos 700 metros De donde Fue encontrado El cadáver De esta joven ¿Por qué Podría haber ocurrido La muerte De Muñoz? Bueno La familia sostiene Lo dijo En varios reportajes Que la investigación Que estaba llevando Adelante Muñoz Podría involucrar A otros efectivos De la policía De la policía De Río Negrina En la muerte De esta joven Inclusive Se hablaba De El hijo De un comisario Que podría estar Vinculado Con este caso Con lo cual Ahora Con la confirmación Del hallazgo Del cadáver Del policía La causa Vuelve a Complicarse Cada vez más Hasta desde un Punto de vista Institucional Porque Hay varios policías Varios policías Involucrados Si Es un caso Muy extraño Que al menos A nivel local Yo creo que va a seguir Teniendo Muchas repercusiones El tema De tapa Lo vengo viendo Varios días En los diarios De Claro Sobre todo De la región Patagónica Porque pone De enjaque A la policía Río Negrina Un afectivo De 29 años Y la sospecha Es que fueron Sus propios compañeros Quienes lo asesinaron Su familia Había denunciado Su desaparición Hay ya Cuatro efectivos Imputados Por la desaparición De Muñoz Ahora hay que ver Ahora hay que ver Si también Se les imputa En sí mismo El homicidio Y pasemos Al otro caso Y el otro caso Es como El muestro extorsivo Lo que te voy a decir Es como El colmo Del policía Ayer Fue Mejor dicho En la madrugada Fue secuestrado Un efectivo De la policía Metropolitana Cuando estaba en Moreno Había llevado Hasta la casa A una compañera De trabajo También A una policía Hasta su domicilio Y ahí Fue secuestrado Fue liberado Diez horas más tarde Después de que Su papá Pagara un rescate De Cuarenta y dos mil pesos Decimos esto Que ya es el colmo De Del policía Porque fue un mismo Efectivo policial Secuestrado Mantenido Y encima Que paga el rescate Por liberación Porque se supone Que ahí la fuerza Podría haber colaborado El padre hizo la denuncia También Hizo la denuncia Se dio intervención A la policía federal A la policía bonaerense Por donde fue Que ocurrió el hecho Recordemos que esto fue En Moreno Entonces interviene La justicia La provincia de Buenos Aires Y la policía provincial Lo cierto es que En un momento Se encontró El auto abandonado De este policía Con lo cual En algún momento Se temió por su vida Se pensó que Al haberse dado cuenta Que la víctima O que el secuestrado Que tenían Porque fue un secuestro Así al voleo Cuando se dieron cuenta Que era un policía Que podrían En un momento Se pensó Que lo podrían haber matado Afortunadamente Lo liberaron Después de Que Su familia Pagó un rescate De Cuarenta y dos mil pesos Decimos Decimos que es un caso Así Paradigmático Por quien fue Quien fue La víctima En una sucesión De hechos Que vienen ocurriendo En la provincia De Buenos Aires Donde se han recrudecido Donde se han recrudecido Los secuestros extorsivos Sí, realmente Es un Unos grandes temas Que yo creo que Todavía no se le ha dado La magnitud Que requiere Porque Hubo como Doscientos secuestros En lo que va del año En el ámbito bonaerense Y muchas veces Quedan ahí Relegados Y que Se aclaren Ni se descubran Los autores ¿Te acuerdas que hace unos meses Se había hablado mucho De este tema? Se había creado una comisión Y días atrás La ministra Patricia Burrich Había dicho que los Secuestros habían Disminuidos Lo cierto es que más allá De si es el mismo número Que el año pasado O menor O un poco superior Ya llama la atención Un caso como este En que la víctima Es un efectivo De la policía metropolitana Sí, sí Muy bien Nos vamos a dar Una nueva pausa Después seguimos Con más periodismo diario Hasta las 11 De la policía metropolitana De la policía metropolitana A la provincia que hacemos entre todos Llegaron las obras Las obras que confirman que sí Se puede vivir mejor Ampliando hospitales Y jardines de infantes Mejorando rutas Haciendo todas las obras Que necesitamos Damos entre todos El primer paso Para poder crecer Sigamos haciendo entre todos Porque entre todos Podemos más Ingresa en gba.gov.ar Barra obras Y conoce todas las que ya están en marcha Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego, no llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegas a casa te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros ECHO ARROBA ECOMEDIOS Los hechos y personajes sueltos en los diarios Dicen muy poco En periodismo a diario Ponemos en contexto La información para darle valor agregado a las noticias 22 minutos Pasaron de la hora diez Seguimos en periodismo a diario Aquí en ECHO MEDIOS en AM 1220 Pueden ingresar también para poder seguir toda la transmisión a través de ECHO MEDIOS.com Y estamos en Twitter en arroba ECHO MEDIOS 1220 Igual que en Facebook Barra ECHO MEDIOS 1220 Once grados ocho es la temperatura actual 79 el porcentaje de la humedad La presión Mil veinte hectopascales Para este jueves tendremos una jornada con cielo o agua parcialmente nublado Y vientos leves del sector norte Gracias Marcela Quienes nos escuchan desde temprano Bueno, ya saben que ayer se dio como la puntada inicial De lo que puede ser la reforma tributaria integral que necesita la Argentina Para la cual se puso un plazo de un año en la ley que establece el blanqueo y el pago a jubilados Y ayer hubo una reunión muy importante Prácticamente todo el equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas Más el Ministro de Producción, Francisco Cabrera Y el titular de la FIP, Alberto Abad Con también la plana mayor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas De la Capital Federal Que, bueno, tiene una propuesta hace tiempo De reforma tributaria Y ayer, bueno, dejó en el Ministerio ¿Qué debería hacerse en materia tributaria? Tenemos en línea al Presidente del Consejo Profesional Humberto de Antaza Un profesional que tengo el gusto de conocer hace muchos años Humberto, buen día Néstor Sigona desde Ecomedio te saluda Néstor, Néstor, ¿cómo te va? Un abrazo muy grande Gracias No sé si preferís Vamos a hacer un resumen de cuáles son las propuestas que le hicieron llevar al gobierno O de las instituciones, vos me explicás el significado, como prefieres Justosamente, Néstor Bueno, como sabemos todos Hace tiempo el tema de la reforma tributaria Es un deber que este gobierno tiene Este gobierno y los anteriores Tiene en general con la sociedad Y entonces lo que se ha dispuesto Es crear una comisión En el seno del Ministerio de Hacienda y Financias Con funcionarios del gobierno para analizar una futura reforma tributaria En ese marco se hizo la primera reunión con el Consejo Profesional Fuimos invitados Tuvimos el honor de ser los primeros invitados En los cuales hemos hecho la propuesta Que como vos decías muy bien Néstor, hace tiempo venimos trabajando en el Consejo Ahí ante todos los ministros Hemos planteado los temas centrales De nuestra propuesta Que básicamente pasa en el impuesto a las ganancias Por lograr un mecanismo de actualización automática Tanto de deducciones como de la escala progresiva En el impuesto a las ganancias Para las personas humanas en la actual denominación De esta manera nosotros buscamos solucionar los problemas que hoy tenemos Porque hoy hay una facultad Que se da al Poder Ejecutivo Que se ejerce o no Nosotros partimos a la base que esto tiene que ser automático Y de esta manera Bueno, creo que se lograría bastante justicia en el sistema Otro aporte nuestro ha sido el ajuste por inflación Necesario desde el punto de vista fiscal Para evitar que los contribuyentes estén pagando un impuesto Sobre utilidades inexistentes, nominales Y desde el punto de vista patrimonial Nuestra idea sería modificar bienes personales Para que grabar con un impuesto al patrimonio neto Es decir, tener en cuenta no solamente los bienes Sino también las deudas que tengan los contribuyentes Con una escala moderada Y con la derogación de los impuestos a la herencia Que hoy tenemos en Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos Y también, si no me falla la memoria Había una propuesta para reemplazar ingresos brutos Que es un impuesto publicatorio Efectivamente Efectivamente, Néstor El impuesto a los ingresos brutos Es un impuesto, lo conocemos todos Muy distorsivo Por su efecto cascada Que produce Esto también comparten las autoridades económicas De esta misma línea Y hace tiempo que también nosotros Estamos estudiando La posibilidad de sustitución Por un impuesto al IVA provincial Que tendría como objetivo Fundamentalmente eliminar ese obstáculo Que son los efectos distorsivos Que produce el impuesto a los ingresos brutos Ahora, Humberto La Argentina se da una situación muy peculiar Porque claramente Como vos decías al comienzo Se necesita una reforma tribula Porque está en un nivel récord La presión impositiva Histórica Si me perdonás Porque se me fue la última parte ¿Perdón? Se me fue la última parte No te puedo escuchar, Néstor Ah, te decía Que está en un nivel récord histórico Pese a algunas reducciones Que hubo este año Principalmente a retenciones Y suba mínimo imponible de ganancias Y algunas cosas de la ley PYME Pero, por otro lado La tiene que aplicar un gobierno Que hereda un déficit fiscal Altísimo también Y que en realidad Tendría que bajar impuestos Pero con eso aumentaría El déficit ¿Cuál sería un costo estimativo De estas reformas Si se pusieran en marcha Las que ustedes proponen? Bueno, yo creo que el gobierno Está en línea Con bajar la presión tributaria Si bien esto Va a tener una implicancia En la recaudación fiscal Se está esperando Que va a tener Otras medidas Macro Que en definitiva Van a generar Una mayor actividad Nuevas bases imponibles Y esas bases imponibles Van a poder neutralizar El efecto De la pérdida de recaudación Y otra pregunta Que te quería hacer Es ¿De qué forma Se podría ir aplicando? Si esto Tendría que ser Todo un cuerpo normativo Ir haciéndolo gradualmente Yo escuché Hace un buen tiempo Lo comentamos aquí Con Hugo Grimaldi Que ahora está de vacaciones Uno de los vicejefes De gabinete Mario Quintana Decir que si el año que viene La economía crecía Más de un 3% Del PBI Cada punto adicional Se iba a destinar A bajar impuestos No sé si eso Era una idea A título personal O forma parte O está consensuada Dentro del gobierno Pero me interesaría Conocer tu opinión Bueno yo creo que El tema central Néstor Es lograr Certidumbre En el sistema tributario Entonces vos podés Trabajar Con una Una reforma Tributaria Esa reforma Tributaria Que sea conocida Por todo el mundo Por todos los agentes Económicos Y después podés Establecer Vigencias progresivas Quizás Diferidas en el tiempo Pero con previo Conocimiento De la nueva normativa Por parte De los contribuyentes Habría un camino Por delante Pero ya conocido De antemano Exactamente Muy bien Humberto Te agradezco muchísimo Este aporte Un abrazo muy grande Néstor Y la próxima Te vamos a consultar Sobre blanqueo Pero abusosamente Chau Hasta muy pronto Chau Hasta muy pronto Hablábamos con Humberto Gantaza Presidente del Consejo Profesional De Ciencias Económicas De la Ciudad de Buenos Aires Y esta propuesta Más que interesante Para reformar El sistema impositivo En la Argentina Aún con un costo Incierto Nos vamos a Rampagos Cuidar el medio ambiente Y contribuir A resolver Los problemas De las comunidades En las que operamos Son los pilares De nuestra política De responsabilidad Social empresaria Cresud Nuestro valor Es la tierra Hoy Arcor Cumple 65 años Por eso celebramos Que pensar en grande Es posible Que algo nacido En Córdoba Haya llegado A todo el mundo Que miles de personas Elijan trabajar Y crecer Junto a nosotros Que de una golosina Empiece una historia Para toda la vida Celebramos que juntarnos Nos hizo crecer Un seguro de vida Te permite disfrutar De la tranquilidad Que solo se consigue Al saberse protegido Porque cuidará A quienes más querés Cuando vos No estés para hacerlo Encontra tu seguro En cualquiera de las compañías Integrantes de Avira www.avira.org.ar Asociación de aseguradores De vida Y retiro De la República Argentina 20 años Generando conciencia aseguradora ¿Sabías que podés tener El Banco Ciudad En tu celular? Hacé transacciones Localizad cajeros Pagad todo Recargad tu celular Nueva banca móvil del ciudad Bájatela y disfrutad Banco Ciudad Te quiere ver crecer Me gustaría recordarte así Con la sorrisa enamorada Como un ser solo hubiese salido aquí Dentro de tu mirada Me gustaría recordarte ya ves Como una historia importante y sincera Aunque se viene el sentimiento Ahora es como brisa ligera Estoy pensando en palabras de a Dios que evita Un dolor intenso Y es 33 minutos Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires 11 grados 8 La temperatura 79 el porcentaje de la humedad Voy a subir mi nivel de acierto con la música De los damas Muy bien Bueno Perfecto Y lástima que no tengo ángulo en la ventana Pero veo bastante sol Respejante No sé si está algo mucho nublado Pero no parece Sí, sí Desde aquí en Parque Chacabuco Donde tengo este estudio improvisado Con mi notebook Y Skype Gerardo me gustaría que Bueno, hablemos un poco Del fixture de hoy De los Juegos Olímpicos Que hay para ver por televisión Bueno, vamos a repasar Néstor Preparate para un día En el que te podés hacer una panzada Si tenés que hacer reposo Y tenés a disposición la tele O la computadora para seguir La actividad de los argentinos Bien temprano comenzó el golf Fabián Gómez y Emiliano Grillo Estamos hablando de la primera ronda del golf En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Y ahí tenemos los dos representantes argentinos Juan Martín del Potro a las 11 Te voy a repasar lo más importante Ya en etapa de definiciones Enfrentando del Potro a Taro Daniel Este japonés Que se entrena en España Que bueno, es un rival Con el que hay que tener cuidado Pero que a priori Por el nivel que ha mostrado del Potro Es un rival muy ganable Esperemos que del Potro Puede hacer valer su jerarquía Y en definitiva meterse entre los ocho mejores Si del Potro se mete en cuartos Quedará a un triunfo de asegurarse Pelear por una medalla Porque si lográs meterte en semifinales Ya tenés asegurado Hasta un partido de tercer y cuarto puesto Recuerden que en Londres 2012 Del Potro perdió en semifinales con Federer Y después le ganó a Djokovic El partido por el bronce Más tarde Santiago Lange Esto en Vela Un deportista argentino Que está ahí tratando de De meterse en zona de pelea de medallas Después vas a tener el rugby A las 2 de la tarde Por el partido Buscando entre el quinto y el octavo puesto Seguirá la participación obviamente Del vôlei masculino Esto a las 3 de la tarde Por el grupo B Enfrentando a Polonia Dos veces campeón mundial Polonia una de las potencias Un rival muy duro Pero en Argentina El equipo de Velasco Que viene de dar el gran batacazo Frente a Rusia Más tarde Hablando a partir de las 6 de la tarde Las Leonas buscarán recuperarse Después de la derrota de ayer Frente a Gran Bretaña Ni más ni menos que entre Australia Por el grupo B Ahí están obligadas a ganar ¿no? Sí, sí, porque después de haber perdido Dos de los tres partidos Que han disputado hasta el momento Necesitan sí o sí una victoria Para acomodarse nuevamente En zona de clasificación Recuerden que perdieron en el debut Con Estados Unidos Después goleron a Japón Y ayer cayeron frente a Gran Bretaña 21 a 50 Argentina-Francia El handball masculino Hizo un gran partido frente a Croacia Que es también una de las potencias Y bueno, no le alcanzó Perdió por un gol en la última jugada del encuentro Habrá que ver si hoy tiene chance También frente a una potencia como Francia El handball masculino Y después la generación dorada Néstor 10 y media de la noche Frente a Lituania Argentina ganó los dos partidos Que disputó hasta el momento El último anteayer Frente a Croacia También uno de los rivales bien importantes El primero había sido frente a Nigeria Si le gana a Lituania Argentina estará virtualmente clasificada Lo más importante es evitar El último puesto en el grupo El último puesto entre los clasificados Digo Teniendo en cuenta que El último de los clasificados Del grupo de la Argentina Se enfrentará Muy probablemente Con Estados Unidos Así que Hay que tratar de clasificar Lo más arriba posible Y en eso estará el equipo De Sergio Hernández Hoy a la noche Muy bien Gracias Gerardo Hoy lamentablemente Voy a tener que regresar El Skype Por el Word En mi reposo Así que no creo Que de repente está muy atractiva La programación Y así antes digo Que quise aprovechar Mi reposo Para ver el partido De fútbol Que coincidió Para parte Con el de la Leona Si no fue Demasiado grata La experiencia En ninguno de los dos casos Por eso Tal cual Que incluso Con pantalla dividida Se podía ver Vamos a aprovechar Este espacio Para ir a la columna De economía apta Para todo público Y después Seguimos con más Periodismo a diario Hasta las ocho La economía De cada día Y lo que vendrá En profundidad Y con lenguaje Bien sencillo Economía Apta Para todo público La columna De Néstor Sibona En periodismo a diario Por Ecomedios Presenta A Néstor Sibona Las naftas De Acción Energy Son refinadas Con la más alta Tecnología Tienen un alto octanaje Y contienen Acción Protect Un aditivo De última generación Que limpia Las partes vitales Del motor Y reduce la fricción Asegurando Un desempeño superior Y desplegando Toda su potencia Encontralas En las estaciones ESO Y en las nuevas Estaciones Acción Acción Energy Deja que tu motor Sienta La más alta calidad En combustibles En Garbarino Pensamos en vos Por eso Ahora con la compra De cualquier producto En Garbarino Automáticamente sumas millas De Aerolíneas Plus Dale Vení a Garbarino Y prepárate para viajar El destino Que siempre soñaste Garbarino Pensamos en vos Un seguro de vida Un seguro de vida Te permite disfrutar De la tranquilidad Que solo se consigue Al saberse protegido Porque cuidará A quienes más querés Cuando vos No estés para hacerlo Encontra tu seguro En cualquiera de las compañías Integrantes de Avira www.avira www.avira.org.ar Asociación de aseguradores de vida Y retiro de la República Argentina 20 años Generando conciencia aseguradora Si no cuidas a quien te cuida Está contribuyendo con el progreso del país Desde sus operaciones En la provincia de Neuquén Amanecemos con vos Que acompañamos durante todo el día En todo lo que haces Porque sabemos que tus ideas Necesitan energía para moverse Y a la noche cuando dormís Nosotros seguimos trabajando A la energía La cuidamos entre todos Evesur Donde el campo y la ciudad se unen Ahí está Nidera Trabajamos para que lo importante Vuelva a hacerlo de adentro Porque tan importante Como hacer crecer lo mejor de la tierra Es hacer crecer nuestras comunidades Acompañando el desarrollo De las personas y pueblos Que integran nuestra cadena de valor Descubrí más historias Que nos unen en www.agroapasionados.com.ar Auspicia este bloque Grupo Telecom Invertimos en la mejor tecnología Para conectar a los argentinos Recién hablábamos con una diputada Del Frente Renovador Sobre esta discusión en el Congreso De la cuestión tarifaria Y me da la impresión de dos cosas Una que estamos al borde De un conflicto de poderes En una cuestión Como las tarifas Y los subsidios Que encubrieron Los verdaderos costos de la energía Durante muchos años Que tiene que tomar el poder ejecutivo Está facultado para hacerlo Incluso por la ley de emergencia económica Debe convocar a audiencias públicas Que son no vinculantes Prácticamente informativas Pero ahora esto está en manos de la justicia Y con intención del Congreso De intervenir Lo cual no estaría mal Si fuera para definir Una política de Estado Porque como hablábamos hace un ratito Con la diputada Schwind Acá el problema Que 12 años De una política energética Absurda Que dejó a la Argentina Le hizo perder el autoabastecimiento Y hoy está Con crisis eléctrica Con la capacidad De procesar gas Importado Que hay que traer en barcos Congelado Para después regasificar Inyectar Está al tope Bueno Esto no se arregla En menos de un año Y acá se confunde mucho El gradualismo Con el shock Porque las tarifas Especialmente Capital Federal Y Gran Buenos Aires Estuvieron tan atrasadas Que cualquier aumento Por más gradual Que se quiera hacer Representa un shock Estamos hablando De un atraso Histórico Nunca Nos decía Un economista de FU El especialista en este tema Fernando Navajas En 70 años De series estadísticas Nunca se ve Tarifas de electricidad Y gas Y en buena medida De transporte también Tan bajas En términos reales Como las que ocurren Hasta ahora Y ayer Uno de los vicejefes De gabinete Gustavo López Tegui Le puso números A estas cosas Pero creo Que tanto La convocatoria Al ministro Aranguren La semana que viene Para que informe Cuál es la situación Energética Y por qué Se toma este impacto Que Como el gobierno Calculó el impacto Sobre los usuarios Descontando las tarifas sociales Y que esto Va a servir A su vez Para convocar Audiencias públicas Y para que la Corte Suprema Decida En realidad El gobierno Empezó a correr Detrás de los acontecimientos O sea Primero este problema Y después Tratan de resolverlo Y a mí me parecieron Muy importantes Estas declaraciones De López Tegui Pero se tendrían Que haber hecho En diciembre O en enero De este año ¿Qué dijo López Tegui? Que si se suspenden Los aumentos tarifarios Alguien tiene que pagar Por el costo de la energía Que va a ser el Estado Con subsidios Con lo cual Volvemos a la misma Situación del año pasado El costo El costo 80.000 millones de pesos Equivale A lo que el gobierno Prevé Invertir en Obras públicas Para reactivar La economía En todo el segundo Semestre Si se suspende ¿Quién lo paga? Bueno Ahí se requiere Una respuesta política Porque hoy Como está la política Económica argentina Que tiene un tope Para la emisión Antes se subsidiaba Se emitía pesos Eso traía más inflación Este año El Banco Central Y la Casa Rosada Acordaron un tope De 160.000 millones Si eso se cumple Y que tiene mucho que ver Con la actividad del gobierno En el Banco Central Y se mantienen los subsidios O vuelven los subsidios En esa magnitud Hay que tomar deuda externa Que es la forma Que se está financiando El gobierno Para cubrir Un déficit fiscal Que está Arriba de los cuatro puntos Del Producto Grupo Interno Esto Se tiene que decir Que lo paga Toda la población El que tiene gas Y el que no tiene gas Ayer El OPTI También dijo Bueno Tengan en cuenta Que en la Argentina Cuatro de diez familias No tiene acceso a redes Y esta discusión Es absurda Bueno Esto Es desligar la atención Es cierto Y como también es cierto Que el gobierno De Cristina Kirchner Quería construir El gasoducto del noreste Para abastecer A la parte de la población Que no tiene gas Por redes Y tiene que comprar garrafas Que también están subsidiadas Para abaratar el costo Y bueno Hace poco vimos por televisión Como uno de los adjudicatarios De un tramo De ese gasoducto Tiene tubos apilados Recibió 700 millones de pesos Y ni se empezó a construir Un gasoducto Que hace dos años Parecía de la forma Que se había anunciado Que ya estaba prácticamente Para hacerse Pero el problema es otro Argentina Que tiene que importar Un cuarto Una cuarta parte De su consumo De gas natural Para llenar Esos gasoductos A donde se construyen Entonces esto De estar discutiendo Que salga una ley Bueno para interpelar Al ministro de energía Puede ser lógico Es un costo político Que el gobierno Tiene que pagar Pero suspender las tarifas Para ver después Qué hacemos Me parece que es Contribuir Al problema Y no a la solución Acá hay un problema micro O sea hay mucha gente Como hablamos Con la diputada Swinck Que no puede pagar Si tiene un salario De 8, 10, 12, 15 mil pesos No puede pagar Un conjunto de tarifas Porque ayer López te dijo Bueno Hay gente que paga 500 de cable 500 pesos por mes de cable Y no quiere pagar 500 pesos El problema es que se suman Pagan mil pesos Por los dos servicios Si se suman la electricidad Tal vez pague mil 500 Si gana siete mil pesos Este Bueno No lo puede pagar Claramente Ahora Eso Lo que sería bueno Es saber cuánto representa De toda la facturación De la empresa Según Lopetegui Entre el 80 y el 90% De los usuarios Que recibieron facturas Las pagaron Bueno Si se trata de ese 20% Ahí tendríamos un foco Sobre que actuar Pero la verdad Que haciendo declaraciones ¿Cuál es la demagogia acá? Es decir No Estas tarifas no se pueden pagar Y todo el mundo se queda tranquilo Pero alguien paga En economía No hay costos gratis Y el de la energía Es una de las herencias Más costosas Y más difíciles de resolver Que dejó el gobierno anterior Y yo estoy casi seguro Que al menos En un mandato De cuatro años No sé Si se resuelve Lo dejamos acá Después Hablamos un poquito más De los temas económicos En los diarios De hoy Especializados Auspiciaron Economía apta para todo público Con Néstor Sibona Exxon Móvil Argentina Edesur Action Energy Adira Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro De la República Argentina Nidera Garbarino Garantía de Confianza Unión Aseguradora de Riesgos del Trabajo Auspicio este bloque Grupo Telecom Invertimos en la mejor tecnología Para conectar a los argentinos Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas No sirve el rencor Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes Para sentirte mejor Tu esencia es más visible Del mismo dolor Cuarenta y nueve minutos Pasaron de la hora diez Seguimos en el periodismo a diario Once grados ocho La temperatura en Buenos Aires Setenta y seis El porcentaje De la humedad Te voy a pedir asistencia musical Me preferiría a riesgar Pero no me Es Gustavo Cerati Néstor Y lo estamos recordando Porque hoy hubiera cumplido Cincuenta y siete años Recordamos que Que falleció Un día como hoy Un once de agosto En dos mil catorce Hubiera acertado Mirá vos Le pido a Rafael Un poco La actualización De las causas Que involucran A figuras del criminalismo Como José López Y hacer esta Otra audiencia De mediación Sin verse las caras De la ex presidenta Cristina Kirchner En este caso Con un colega nuestro Eduardo Fay José López Está ahora en tribunales Néstor Tiene que declarar Ampliar su declaración Indagatoria En la causa En la que se lo investiga Ya de hace varios años Por lavado de dinero Y que se reactivó Cuando fue detenido En el convento De General Rodríguez Con varios bolsos Con nueve millones de dólares Hoy tiene que prestar Declaración indagatoria Por el tema De la vivienda Que tiene en Tigre Recordemos que En esa causa Ya declararon Otras dos personas Para quienes El fiscal Y el juez Creen que son Testaferros Porque uno de ellos Era el propietario Primero del terreno De una casa Medio construir Luego Hubo otro Empresario Que se hizo cargo De esa compra Y después Se la alquiló a López La fiscalía cree Que se trató De un alquiler simulado Que el verdadero dueño De esa propiedad Valuada En casi 700 mil dólares Es el Ex secretario De obras públicas Hoy López Fue entonces Llevado Temprano A tribunales Para declarar Sobre ese tema Se había dicho Que iban Tentar Desligar A las monjas Del convento Y hacerse responsable De la llevada De los bolsos Hacia ese lugar Supuestamente va a decir Que las monjas No estaban al tanto De que es lo que Él Llevaba Respecto De Cristina Ayer hubo Una También una audiencia De mediación En un juicio Que le inició Al periodista Eduardo Feynman No hubo Acuerdo Lo mismo que ocurrió Con Margarita Stolbizer Tampoco se vieron Las caras Estuvieron Cada uno En dos cuartos Separados Con lo cual También Se inicia El juicio Al no haber Posibilidad de acercamiento Ayer Se inicia el juicio Que le inició La expresidenta A Feynman Por haber dicho Que era Una coimera Feynman No quiso Rectificarse Con lo cual Se inicia El proceso Y respecto De Cristina Lo que hubo Ayer Se conoció Y que hoy Si está En la tapa De algunos diarios Como La Nación Y como Clarín Es una decisión De la jueza Fabiana Palmagini Que es quien Investiga La muerte Del fiscal Alberto Nisman De pedir Los registros De teléfonos Móviles Y fijos De la Residencia De Olivos Y de la Casa de Gobierno Que hubieran Sido adjudicadas A Cristina Kirchner Cuando era La titular Del Poder Ejecutivo En los días Previos y posteriores A la muerte De Nisman Lo cual abre Un nuevo capítulo En esta causa Que todavía no está Esclarecido Si Nisman Fue asesinado O se suicidó Pero se hace lugar A un planteo De las querellas De vincular La muerte Del fiscal Con la denuncia Que había presentado Unos días Unos días antes Contra la expresidenta Y el ex Canciller Un giro Que obviamente Va a ser Cuestionado Por el único Imputado Que tiene La causa Que es Diego Lagomarsino El técnico Informático Que le prestó Van Nisman El arma Con la que Supuestamente Se quitó De la vida O con la que Apareció muerto Porque no hay dudas Que esa fue El arma Con la que murió El fiscal En todo caso Lo que habla Que Bueno Los procedimientos A la justicia Son más cuestionables Más que cuestionables Estamos hablando De una muerte Producida Hace un año y medio Ya Claro Pues fue en enero Claro Que recién ahora Se pidan Esas conexiones Telefónicas Cuando Siempre hubo Algunas sospechas Sobre alguna participación Del Poder Ejecutivo En el caso No habla nada bien De De las cosas Que están a cargo De la causa Sí Igual También hay que ver Qué sentido tiene Qué puede aportar Si todavía no está aprobado Si fue un homicidio O fue un suicidio Claro Lo que parece medio Extraño Decir Bueno Vamos a investigar Ahora a la expresidenta Cuando todavía no se estableció Si se mató Nisman Por su propia mano O si efectivamente Fue asesinado Y ahí siempre quedó También una sombra Sobre la presencia De Sergio Berni El ex secretario de seguridad En el escenario Casi Digamos Antes que Que la fiscal seguro Pero Casi en simultáneo Con la policía ¿No? Sí Que había llegado Esa noche Sí Hubo obviamente Muchas Muchas Muchos cuestionamientos Sobre Cómo se preservó O no se preservó Lo que se llama Lo que habitualmente se llama Como escena del crimen ¿No? El lugar donde ocurrió El hecho Exactamente Muy bien Rafael Yo había quedado Viviendo Los Títulos De los Diarios Económicos Y esto me va a permitir También Recoger alguna información Que quedó perdida Por ahí Así que Ya estamos cerca Del final del programa Voy rápido Para ese lado Lástima que se me salió De la página Voy a tardar Un poquito más Pero ya está listo Bueno Título principal De ámbito financiero Algo de lo que Hablamos muchísimo En este programa Tarifas El gobierno Frenó Revuelta En el Congreso Otro tema Otro título Tarjetas Peligran los pagos En cuotas Sin interés Y También Otro título Que tiene mucho que ver Y que lamentablemente Queríamos hablar con Alguna autoridad Del gobierno De la provincia De Buenos Aires No lo logramos Penoso 4.800.000 Alumnos Sin clases En este caso En el ámbito Bonaerense Pero que también Tuvo la adhesión De algunos gremios O docentes De la capital federal Para complicar más El panorama El título principal Del Congreso El gobierno Aceptó enviar ¿Qué dije? Del cronista Quise decir Me parece que algo Me trabuqué El gobierno Aceptó enviar A Adangüren Al Congreso Para debatir Sobre tarifas Y Otro título Del cronista Modificarán La ley Que le dio al Estado Más poder Sobre los mercados Esto lo anticipó Ayer Alfonso Pralgaier En un seminario Organizado por Thomson Reuters Y dijo Que el gobierno Va a enviar En las próximas semanas Un proyecto de ley Al Congreso Para modificar La ley De mercado De capitales Y impulsar Especialmente La industria De fondos comunes De inversión Que es una de las vías Para entrar Sin costo Al blanqueo Pero a cambio De una inversión Que tendría que estar Inmovilizada Cinco años Pero puede generarle Una renta A aquel que Decida Blanquear De esa manera Los dólares O activos No declarados Título Del diario El Economista En Brasil Los mercados Festejan La caída De Dilma El Real Se revaloriza Y la bolsa Sube Cuando el PT Está por dejar El poder Luego de 13 años Pero hay desafíos Pendientes Recordemos Que esta misma semana Mientras se desarrollaban Los Juegos Olímpicos Con sede En Río de Janeiro El senado brasileño Decidió Iniciarle El impeachment O sea Este juicio Político A Dilma Rousseff Y esto Lejos de Asustar a los mercados Bueno Provocó que El Real Se apreciara Está cotizando A 3 13 por dólar Llegó Arriba de 4 Y también Hay señales De desaceleración De la inflación Y nos queda El título De Va de negocios También con un título Propio Los bancos Se quedan Con la renta Por la baja De tasa Que dispuso El Banco Central Remunera Menos Por los depósitos Que captan Pero no Lo trasladaron A los créditos Muy interesante Este planteo Porque Incluso Les cuento Una cosa más Yo el otro día Hablaba con un funcionario Del Banco Nación Y dije Bueno Ustedes están dando Créditos subsidiados Hipotecarios Porque hay una tasa fija Del 17% Y me decían No No hay subsidio Lo que estamos haciendo Es trasladar Lo que el Banco gana Con la ecuación Por ejemplo Del EVAC En beneficio En este caso Del tomador de crédito O sea No es un subsidio Sino que el banco Deriva Rentabilidad Otro título Va de negocios Edenor Advirtió Que está al borde De la disolución Por freno Al tarifazo Bueno Ya nos queda Poquito tiempo De programa Estoy tratando De volver A la página De Ecomedios Para cerrar La emisión De hoy Pero quería ver Si estaba Julieta Y nos puede recordar Los estrenos De hoy Jueves Que seguramente Mañana Nos va a dar Su opinión Y su crítica Julieta ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy Néstor ¿Cómo estás? Bueno Te cuento Que hoy hubo Perdón Cuatro películas Que están renovando La cartelera Uno de ellos Es Escuadrón Suicida Una película Que trata sobre Los supervillanos El gobierno De los Estados Unidos Recurre a un grupo De supervillanos Convictos Para enfrentar Una invasión alienígena Una película Que promete Ser algo bizarra Pero tiene muchos Actores conocidos Entre ellos Will Smith Charles Leto Entre otros Seguramente Vieron los afiches O alguna publicidad En alguna oportunidad Finalmente También se estrena Inseparables Como habíamos Adelantado La semana pasada Una comedia dramática Protagonizada por De la Serna Y Oscar Martínez Vamos a hablar De esta película Mañana más en detalle En una remake La voy a recomendar Con algunos peros Pero la voy a recomendar Porque yo creo Que va a tener su público Es una película Que es una nueva versión Sobre el film francés De 2011 También se estrena Mi amigo el dragón Una película Que viene de la mano De Disney Una película Para los más chicos Pero no de animación Sino una película Con actores de carne y hueso Y toda la tecnología De las imágenes Computalizadas Al alcance de la mano La historia de un niño De cuatro años Que queda huérfano Y abandonado en un bosque Pero encuentra una amistad Con un dragón También una remake Pero este caso De una película De 1977 Quizás por eso Le suena un poquito El argumento Y por último Los efectos especiales Deán ser diferentes Seguro Seguro Y por último Se estrena Fuoco Amare Un documental italiano Dirigido por Gianfranco Rossi Que es una película Que cuenta La historia De un niño De doce años Que llega a la isla De Campedusa Que de alguna manera Funciona como una especie De puerta de entrada A los inmigrantes Ilegales a Europa Una película Que dio mucho Que hablar En su país De origen En Italia Y también El año pasado Porque fue la ganadora Del Oso de Oro En el último Festival de Berlín Así que también Tenemos un documental Europeo esta semana Si te parece Néstor Mañana hablamos más En detalle De estas películas Si, ya esperamos Tu comentario Bueno, ya estamos Sobre el final del programa Algún tema del estribo Rafael No, Néstor Nada No veo mañana Bueno Y para Gerardo También Si no Ya los saludo Y me despido Hasta mañana Supongo que ya Carlos Klerich Hasta mañana Sí, ya está acá Néstor Bueno, gracias Marcela Será hasta mañana Espero que sea Mi último día De conducción A distancia Es un favor Que me dice el médico Pero si no Bueno, mañana Seguimos con este sistema Y espero que la semana Que viene Estemos en vivo Después de la pausa Del feriado del lunes También Perdí la cámara Del estudio Pero Estoy, estoy, estoy Estoy acá La recuperé Pero me estoy viendo A mí mismo Ah, mirá que lindo Esto es un narcisista No, creo que me equivoqué De botón No, a la verdad Que no me vean Claro, un narciso Sibona No, no No es para tanto Esto de estar con una Pierna para arriba Esto no me causa Mucha gracia Bueno, a esto le llamamos Teleconducción No, no es conducción De tele De radio Pero es teleconducción Como el teletrabajo ¿No? Como el teletrabajo Claro Pero en este caso Es un teletrabajo radial Que la verdad Que uno ahí se da cuenta Cómo la tecnología Por más que Uno no quiera verla Bueno Se ocupa de un montón De cosas Esto hubiera sido Yo no te quiero Exagerar Diez años atrás Es impensable Esto que yo pudiera Verlos a ustedes Que se pudiera Coordinar Bueno Cuando hay una nota Hablar Darnos la entrada Y todo eso Parecía Ciencia ficción Pero como En el caso De las comunicaciones Creo que es donde Más hubo avance Tecnológico En estos últimos Veinte, treinta años Por supuesto Seguro, seguro Y eso Hasta generando Noticias ¿No? Porque vaya Si el tema Cordera Por ejemplo Surge de Redes sociales Si no Si no existieran No hubiera ocurrido Todo lo que pasó Por ejemplo ¿No? Hubiera quedado oculto Y cambia todo El perfil del periodismo En el sentido De que vos La información La tenés En el mismo instante Que se produce Hasta los años Setenta, ochenta El gran problema Del periodismo Era transmitir Las cosas que ocurrían A una agencia Redacción Radio Un medio Que distribuyera A la sociedad Noventa también Noventa Los noventa también Porque Y a principios Los noventa Y si Porque Yo me acuerdo De estar conduciendo Por ejemplo En Horizonte Me acuerdo Y tenía que esperar Que las noticias Las novedades Me las trajera El informativo Cortando un cable O escribiendo Redactando Y esa era Mi fuente De novedad Porque si no No tenía Ni una pantalla De televisión Digamos Con canales De noticias Ni conexión A internet O sea Las noventa Es una buena Es una buena Bisagra Porque tenés Justamente El auge De internet Y de la telefonía Celular Más las grandes Carenas de televisión Que te mostraban Obviamente En el momento Que los hechos Ocurrían Cosa que la tecnología Fue perfeccional Lógico Seguro Algún día Que vos Que te manejás Con otra agenda Me encantaría Este tema De cómo cambió El periodismo Porque la noticia Se transformó En algo Que está al alcance De todos Y la función Del periodismo Pasa a ser Por seleccionarla Por explicarla Por darle valor agredado Y ponerla en contexto Analizarla Y también darle La impronta personal Pero digamos La información Circula para todos En todo momento Exactamente Bueno Néstor Vamos a seguir Con la otra agenda Saludos Que tengas un buen programa Que todos tengan Un buen día Un abrazo Para la audiencia Abrazo Saludos de Hugo Grimaldi Desde un país Del norte De Europa Mañana les cuento Muy bien Bueno bueno Diga WhatsApp Que es otro Avance fenomenal En comunicación Abrazo Y que te recuperes Néstor Dale Muchas gracias Hasta mañana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En Ecomedios